Hace 78 años, en junio de 1944, en los campos de una pequeña aldea francesa cayó fusilado el gran historiador Marc Bloch. Con este asesinato perdía la vida uno de los historiadores franceses más importantes de la primera mitad del siglo XX. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. En memoria del maestro Marc Bloch, he decidido hacer una reseña de su obra titulada La Sociedad Feudal, trabajo bisagra de la historiografía, cambiando las perspectivas de la mal llamada Edad Media y abriendo la puerta a una nueva época en los estudios históricos. Este libro, o mejor dicho, libros, ya que son dos tomos, fueron publicados en 1939 y 1940, fruto de 15 años de trabajo, cosa que no podemos pasar por alto ya que se condensan aquí la edurición del medievalista, pero también se muestra el perfeccionamiento de su método de investigación y escritura. El tema del libro viene explícito en el título. Aquí va a dar fe de lo que es la sociedad feudal, esto desde la perspectiva socioeconómica que caracteriza a la escuela de los anales. La historia aquí presentada explora, en concreto, desde el siglo IX al XIII. Aunque explora la antigüedad tardía y viaja a los límites de los siglos XIV y XV, esto solo sirve para delimitar las coordenadas temporales de su trabajo. En los límites geográficos es más difuso, pero podemos centrar toda nuestra atención, sin problemas, en Inglaterra, en las tierras germanas y por supuesto su natal Francia. Pero aclaro que eso no quita que se explore en otros territorios europeos o incluso tierras asiáticas. Vamos a lo más básico y quizá lo que más quieres saber. ¿Qué es la sociedad feudal? Y para contestar dejemos que sean las mismas palabras en Mark Bloch las que nos den esa respuesta. El feudalismo europeo se presenta, pues, como el resultado de la brutal disolución de sociedades más antiguas. Sería, en efecto, inexplicable sin el gran trastorno de invasiones germánicas que, obligando a fusionarse a dos sociedades originariamente colocadas en estadios muy diferentes de evolución, rompió los cuadros de ambas e hizo volver a la superficie muchos modos de pensar y hábitos sociales de un carácter singularmente primitivo. Se constituyó de forma definitiva en la atmósfera de las últimas incursiones bárbaras. El feudalismo suponía una profunda disminución de la vida de relaciones, una circulación monetaria demasiado atrofiada para permitir la existencia de funcionarios asalariados, y una mentalidad apegada a lo sensible y lo próximo. Cuando estas condiciones empezaron a cambiar, me llevó el comienzo del feudal. Más que jerarquizada fue una sociedad desigual, los jefes más que nobles, los siervos más que esclavos. Si la esclavitud no hubiera desempeñado un papel tan débil, las formas de dependencia auténticamente feudales en su aplicación a las clases inferiores no hubieran tenido razón de existir. La memoria de los hombres excesivamente corta y la regularidad de la clasificación social demasiado mal asegurada para permitir la estricta constitución de castas regulares. ¿Y cómo llega Mark Bloch a esta conclusión? Estos libros son un despliegue completo de todo lo que él ha indagado y con ojo crítico ha reunido una cantidad monstruosa de información para dibujar cómo es la sociedad feudal. Un dato interesante que ayuda a leer el libro de manera amena es que no puso esta definición que les acabo de leer al inicio del libro como una suerte de definición conceptual para el lector. El texto comienza literalmente desde el principio de lo que podemos llamar la edad feudal, desde las últimas invasiones de musulmanes, húngaros, vikingos y normandos a Europa. Invasiones que dieron fin a los últimos intentos de mantener un estado central imperial y forjaron a base de hierro, sangre y miedo la relación de siervos, vasallos, clérigos y señores feudales. Así el libro avanza pintando un desolador pero al mismo tiempo magnífico retrato de la edad feudal. Los matices abarcan desde las ya mencionadas relaciones políticas, militares y económicas de estos nuevos señoríos hasta ir revelando otros tópicos más íntimos y cotidianos de la vida medieval. Mentalidades, creencias y prácticas religiosas, la cohesión e interacción social, el derecho, el arte y hasta la relación con el tiempo, el pasado y la historia misma. Con lo cual no es de sorprender constatar que en dicho trabajo encontramos un modelo de explicación del mundo y de la sociedad feudal europea. A la vez como dije anteriormente este libro brilla por su método y quizá te preguntes ¿Cuál es ese método? Bloch trabaja el texto de manera comparativa lo que le da una perspectiva histórica abierta, global, problematizando constantemente y cuestionando. ¿Cómo fue posible tal fenómeno? ¿Cómo se constituyó tal idea? ¿Qué marcos económicos y jurídicos permitieron tal o cual cosa que se dio aquí pero en otra tierra no? Y así sucesivamente a lo largo de ambos tomos. Sobre la estructura de los libros, el primer tomo se divide en dos partes, a su vez estas partes se dividen en diferentes libros. La primera parte va enfocada en presentar cómo se conforma la sociedad feudal y los matices ideológicos que la representan. La segunda parte centra su tensión en los vínculos que se generan en las clases nobles. El tomo 2 se divide en tres libros y va sobre el gobierno y las relaciones entre distintas clases sociales. Aunque el libro 3 es para mí la cereza del pastel, un condensado de todo lo anterior y la cual ha dado forma a esta definición que nos dejó el historiador sobre sociedad feudal. Los trabajos historiográficos de Mark Bloch se encuentran dentro de esa línea de investigación que ha hecho posible la renovación radical de los progresos y de la significación general del periodo feudal de la historia europea. ¿Qué ha dejado de ser concebida gracias al propio blog? Pero también a otros historiadores como una edad de tinieblas o intermedia entre la antigüedad clásica y el renacimiento, parecer ahora aquilatada en su justo sentido como histórico progresivo. Es un libro que la verdad si ya estás acostumbrado a textos académicos se lee con mucho deleite y que te abre la mente pintando tantos panoramas respecto a tan misteriosa, asombrosa y a veces malentendida época. La verdad cada capítulo da para un vídeo además de otras tantas discusiones y debates que se pueden generar con los datos presentados. Si gustas que así sea házmelo saber en los comentarios. Y si igual no quieres más de este libro pues también puedes dejarme tu opinión y el porqué. Mientras tanto si te interesa leer este libro lo encontrarás en la descripción del vídeo. Y si te gustó entonces deja tu pulgar arriba, suscríbete para ser parte de la comunidad de lechuzas y no perderte ningún vídeo. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima aquí en Lechuza de Atenea. ¡Gracias!